¡Suscríbete! ¡IVA! ¡Vol pamar, Pablo, se va tirando las telas! ¿Dónde esta? La gente clama su soltería y la gente clama su libertad ¡ ameríos! ¿Dónde esta la mujer de solteras esta noche? Espérate, entonces little ¿Y dónde están los machos? ¿Qué pasó? Esta noche ganan las mujeres solteras. Las mujeres solteras es una bulla. Espérate, espérate. ¿Qué podemos ganarte? Oye, una bulla. La gente haría salir con las manos arriba. Oye, ¿qué pasó? Yo te voy a demostrar que universitario de deportes esta noche. ¡Universitario es una bulla! Oye, espérate, espérate. Mira, mira. Oye, mira, sígueme con esto. Esto es en mi barrio, pero me siento de confianza. Letalentamente nos matamos en la matanza. Palmas arriba, la gente de la alianza. Vamos arriba, vamos arriba. Oye, chame. Oye, universitario, yo digo que vive el Perú. Ustedes me gritan carajo. Si no me gritan carajo, no son de la U. Universitario, que vive el Perú. Que vive el Perú. Universitario, si más preámbulos. ¿Quieren bailar regletón en vivo, sí o no? Lánzalo que sigue DJ Kike, más que unos platos. Onde a luz, así o tegraú, da aquí, piéptodeal. La lluvia da forma de acá, desnudado, esa lengua de batal. Somos así o tegraú, da aquí, piéptodeal. La lluvia da forma de acá, desnudado, esa lengua de batal. ¡Muy pulpo mía! ¡Oh! Si la gata tú no quiere bailar ¡Muy pulpo mía! ¡Oh! Si ella se me pega de color Así que muevelo ¡Muévelo! 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 Si yo así, hoy tendrá un campo aquí Tiempo que hago Sego con fuerza como el líder de la maestra Reza, que no lo comparto de sorpresa Para los mostradores que se convierte en empresa ¡Se empieza! Qú se de la brisa Qú se de la brisa Quien te excita los moralistas Quieres lo como te hago bajo la brisa Aquí no está con take Afghanistan Así que cuando llega porqueITAS Es como la fría ¡Muy pulpo mía! ¡Muy pulpo mía! Si la gata tú no quiere bailar ¡No es culpa mía! ¡Muy pulpo mía! ¡Se me pega de color Así que muevelo ¡Muévelo! 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 ¡Somos así! Hoy te trajo, te hago aquí Bien, por tiempo, salgo con fuerza Vamos a ir entre las maneras Reza, que no lo pongan en tu sorpresa Pa' los cazadores que sacan Que tengan presa, empieza Si esta es la brisa Que te excita, lo guarda lisa Lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en prisa Dale deprisa, mi orisa No es culpa mía Si la mamá tuya quiere bailar Si la mamá tuya quiere bailar Si ella se me pega de monrola Así que muevelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Songo así, donde el de rabo Cago aquí, pie por pie Dale hasta abajo 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 Y dice Aquí tienes Música Que te ottifiquen Te llaman Que te quede Que te quede Te quede Que te quede Que te quede Te quede Te quede Te quede Un saludo Oh, Y el producto junto a Chowler El Resplandor, que el producto tiene síntesis. Hay una producción que se le pasa. No, no, no hay problema. Tienes que tener una continuación de ese remix, ok, junto a Chowler El Resplandor. Noche de Los Cura. Oye, no el play a la producción. Oye mami, que es ahí. Noche de Los Cura. Hay una tona de ropa. Dale Jueves. Me pasa una noche de los Cura. y reparte conmigo, sexy pa' bailar de loco. Cóndame una noche de loco de poder y reparte conmigo, sexy pa' bailar de loco. Solo una noche, mujer, no quiero sentir el rosal de tu piel. Contra sin silapia me crece y tú compadre y mary mary. Dame una noche de locura, venga esta cama, que yo te toco a losa pa' que la pintura y la aventura, conmigo lo dura, me toco un violeta, me toco y tú tomas la vuelta. Dale pa' acá, como quiera brincar, salpate conmigo y mi choy que te activará. Dale pa' acá, como quiera brincar, salpate conmigo y mi brother Paul y que te activará. Dale pa' acá, como quiera brincar, no quiera brincar, no quiera brincar con fuerza. Dale perversa, rosal tu piel interesa, me pone activa, mi tienda tu fomentador. Seductora conmigo, tu te enamora, toma, tu centro fuego y en mi momento de estar. Que rico sal, suelte mi viaje. Dame una noche de locura y solo suéltate. Dame una noche de locura, mujer, y reparte conmigo, sexy pa' bailar de loco. Dame una noche de locura, mujer, y reparte conmigo, sexy pa' bailar de loco. Dame una noche de locura, mujer, y reparte conmigo, sexy pa' bailar de loco. Solo una noche mujer, yo quiero sentir al gozar de tu cuerpo. UNCA SEXE, LO PUNCIO, SEXE, LO PUNCIO, MUCHAS MARIN, MAMÍ, MAMÍ. TU TU FIGUETO, TI MATO, DEJO MI GRANDE PERTIGUES, ELEGUNDO LA TRAST DIRECTOR DE MI ROCE, CON TUNO EL POCE, YA SIEMPRE DOCE, PASÁNDO DE LA DOSA, YA E SU MALTRATO, DEJUDO MI ALREVATO, DEJUO 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 MI ALREVATO, y tres patas conmigo, salsito a bailar reggaeton. Se lo voy a la mujer y tres patas conmigo, salsito a bailar reggaeton. Oye, tengo, 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 tengo. Solo una noche mujer, yo quiero sentir el rosado de tu piel. Toco es sexy, lo que ame' crazy. ¡Pullo, mami, mami, mami! Dicen, so, caca, tato, ¿cómo? Esto es que te pongo más. Si tú no pides más, toma, toma, toma. Caca, tato, ¿cómo? Esto es que te pongo más. Si tú no pides más, toma, toma. Cuidaste, cádome. Tú echame de desafiándome, de menos los ojos. Sé que tu mente sigue imaginándome. Es que más que yo, no es que mi piel me traje. Me mira a mí y no me caña, esta lágrima me caña. Oh, dicen, so, caca, tato, ¿cómo? Esto es que te pongo más. Si tú me pides más, toma, toma, toma mi amor. Esto es que te pongo más si tú me pides más, toma, toma, ta-ta. Dale, 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 para el piso, para el piso, para el piso, para el piso, que esto da precisión. ¡Lancha, lancha, lancha la de Puma! ¡Juntos juntos son el restaurante de cine, maestro! ¡Voy a ver las producciones! ¡Lancha, lancha, lancha la de Puma!